La silla MR90, mejor conocida como la silla Barcelona, fue realizada por Ludwig Mijs van der Roche para la Exposición Internacional de Barcelona en el año de 1929, donde el arquitecto hizo además una muestra de su talento diseñando un pequeño recinto que hasta la fecha se puede visitar. Esta silla les gustó tanto a los reyes de España de aquella época, que cuando visitaron el pabellón la usaron como trono. Van der Roche dirigió la escuela de Bauhaus entre 1930 y 1933 y es considerado por muchos el padre de la arquitectura contemporánea. Lo curioso de esta silla es que además de que no ha perdido su esencia, sus líneas y sus diseños son de lo más actual. ¡Gracias!